Hola, country dancers. Voy a explicaros el baile Lighting Polka, bailado con la canción, con la música de las Dixie Chicks, con la canción Simbagon, que le da una caña espectacular. Y bueno, las Dixie Chicks son mi grupo preferido, casi, uno de mis grupos preferidos. Ellas son súper glamurosas, estupendas y cantan muy bien. Es un grupo genial, una banda genial. Pues Lighting Polka, baile de cuatro paredes, una polka, empezamos con la derecha, haciendo un Rock Step hacia el lado derecho, Rock Step y un Coaster Cross con la derecha y un, dos, tres, tiempo. Con la izquierda lo mismo y Rock Step y el Coaster Cross. Con la derecha le toca Cha Cha hacia adelante y Cha Cha Cha, paso media vuelta con la izquierda hacia la derecha, paso media vuelta. Aquí a las seis. Tres talones, empezamos con el izquierdo. Talón izquierdo, talón derecho, izquierdo y Juca arriba. Y Cha Cha con la izquierda y paso media para volver a las doce. Y Cha Cha Cha, derecha, paso media vuelta. Desde inicio de nuevo, Rock Step, derecha y Rock Step y Coaster Cross. Y Rock Step y Coaster Cross. Y Cha Cha Cha, paso media, talones, izquierdo, derecho, izquierdo, Juca arriba, Cha Cha, izquierda, paso media vuelta. Aquí vamos a hacer dos talones, derecho, izquierdo, talón derecho, izquierdo. Giramos un cuarto de vuelta a la derecha haciendo un salto con los dos pies juntos. Giramos y patada, kick. Y uno, dos, saltamos y cuatro. Con la derecha, con la derecha que está arriba, un Coaster Step. Coaster Step. Vamos a hacer de nuevo este trozo. Y talón, talón, giramos, patada y Coaster Step. Desde inicio de nuevo. Y Rock Step y Coaster Cross. Y Rock Step y Coaster Cross. Pasamos derecha, Cha Cha Cha, paso media y a las seis. Izquierdo, dos, tres, cuatro, arriba, Cha Cha Cha. Volvemos. Dos talones, derecho, izquierdo, un cuarto, patada, Coaster Step. Cha 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 con la pierna izquierda hacia adelante. Cha Cha Cha, derecha, paso media hacia la izquierda. Derecha, paso adelante, media. Y dos pasos hacia adelante con la derecha. Empezamos derecha, izquierda. Y se acaba. Y Rock Step. Empezaremos la segunda pared. Vamos girando las cuatro paredes. Vamos a hacer las cuatro paredes. Empezamos. Y Rock Step y Coaster Cross. Izquierda, dos, Coaster Cross. Y Cha Cha, derecha, paso media, talón izquierdo, dos, tres, hook arriba, Cha Cha Cha, paso media. Volvemos donde hemos empezado. Talón derecho, izquierdo, un cuarto a la derecha, patada, Coaster Step, Cha Cha, izquierda, paso media y dos pasos. Derecha, izquierda. Y empezamos. Rock y Coaster Cross y Rock y Coaster Cross y Cha Cha Cha, paso media, talones izquierdo, dos, tres, hook arriba, Cha Cha Cha, paso media, dos, derecho, izquierdo, un cuarto, patada, Coaster Step, Cha Cha, izquierda, paso media, derecha, izquierda. Y la última, Rock. Coaster Cross y Rock y Coaster Cross y Cha Cha Cha, paso media, izquierdo, dos, tres, hook arriba, Cha Cha Cha, paso media, dos, uno, dos, giramos, patada, Coaster Step, Cha Cha, izquierda, paso y camino, un, dos y Rock. Este baile permite dos variaciones muy típicas de los country dancers que hace mucho tiempo que lo bailamos y disfrutamos dando vueltas. Y es al principio del baile con el Rock, Step y el Coaster Cross, damos una vuelta entera hacia atrás con el Coaster Cross, Rock, Step y hacemos y un, dos, tres, izquierda, Rock y hacia atrás, entera, un, dos, tres. Y continuamos, Cha Cha Cha, paso media, hasta el final del baile, en el momento que estamos en los dos últimos pasos, derecha, izquierda, Cha Cha, izquierda, paso media, aquí en vez de hacer derecha, izquierda, le damos una vuelta entera y derecha, izquierda, ahí empezamos, Rock, con la variación, un, dos, tres, Rock y un, dos, tres. Voy a bailarlo haciendo alguna pared de variación para que lo veáis y cómo se puede disfrutar bailando este baile con la canción de las Dixie Chicks sin vagón. Gracias. 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 Gracias.